Oye, 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 ¿qué estás haciendo? Otra vez echando a perder esa bicicleta, ¿qué me parece? Estoy practicando porque voy a llevar Shakira aquí a mi bicicleta, ya la dejaron, la dejaron, ¿qué por eso estoy practicando? Mira, oye, oye, chiquito, ¿qué pasó? Ven acá, no tiene nada de malo, ¿por qué crees que esa señora le va a subir esa bicicleta? Aquí la vas a subir, ya dejaron a Shakira, ¿quién la dejó? No mal chiquita, terminó con su novio, terminó con su novio porque eres infiel, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Tengo que competir con dos actores, con el de Capitán América y el otro, no sé cómo se llama, ellos le están tirando los pegos ¿En serio? Ellos, uno les llama Capitán América y el otro no sé cómo se llama, pero le están tirando los pegos, ¿qué hace de Superman? Oye, pero... ¿Te imaginas? Tengo que competir con ellos ¿Qué pasa competir? A la empezar a seguir a Instagram, porque ella la empezaba a seguir a Instagram todos A la empezar a seguir porque yo voy a ser el nuevo Shakira, voy a ser su nuevo novio de Shakira Ay, ¿tú qué eres? Waka waka ma, eh, eh, waka waka ma, eh, eh, waka waka ma, eh, waka waka ma, eh, eh, waka waka ma, e, eh, waka waka ma, eh, eh, sami nami nami, ah, eh, waka waka, eh, eh, waka waka, eh, s Carlitos, si me voy a bailar yo Oye, pero ¿cómo es eso de la bicicleta? ¿Tú crees que esa señora se va a subir en esa porquería? Ah, güey, pero que sí va a aceptar Coño, ¿quién nos va a aceptar a subirse a mi bica? Ay, Robert, está bien que diga Carlos, llévame tu bicicleta, pero no a ti te lo estás diciendo, chiquito No me robé tocarlos Sí, pero no, a ti te lo estás diciendo, chiquito. Es una canción. Tírala directa, bien directa. No manches, ¿viste? Oye, hijo, pero pendejada. Dices, ¿cómo sabes que dejaron eso? Cuando se siente Shakira, se le hacía guasele. Guaca, guaca, ma, eh, eh. Guaca, guaca, eh, eh. Sa, mina, mina, sa, carewa. Porque esto es África. No, si de África sí, si pareces. Oye, pero... ¿Qué va? ¿No te gustaría tener de nuevo a Shakira? ¿A quién no le gustaría? Díjate. Gua, 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 gua. Así te va a cantar. ¿Cómo canta? Ya, ya lo dije. Pues lo hiciste, gua, a ver cómo canta. No, dale, ¿te gustaría? No. ¿No te gustaría, jefa? Mira, vas a ir a tu comadre, te la vas a rifar. No, no es comadre, la nuera. Mis hijos van a salir como risitos de oro, bonitos, así, bonitos. Ay, hijo, sueñas alto, pero tienes razón. Puedo competir con ellos, yo puedo competir con el Capitán de América. Robert contra Capitán de América y Supermama. Lo que debes de hacer es dejar de estar pensando en pendejadas. Y ponte a deshierba, chamaco. De veras, ya empezó, ya te ganó la lluvia. Ve la hierba, ya está saliendo. Yo quiero competir con el Capitán de América. ¿Qué vas a competir? No vas a competir con nadie. Le quito su escudo, vuelve tus dos madrados. Ay, Robert, ya estuvo, pero aunque sea de bailarín que te lleve, dale, bailas. Pero ve, ay, chiquita. No, lleva esa bicicleta, tú la agarraste. Ven acá, chiquito.